Oye, ¿y cómo entras tú, por ejemplo, a un club de estos de motociclistas? Tú llegas al punto de reunión y ahí te... Sí, ahí te presentas y así. Ok. Te presentas y ya están... Pues le dicen que quieres pertenecer al club y ya te ponen un reglamento, ir a las juntas y así. ¿Las juntas cómo para qué son? Digo, a grandes rasgos, ¿no? Hablan de... Por ejemplo, de que tenemos que hacer cosas, pues... Por ejemplo, que hay muchos apoyos ahí. Ok. Hay apoyos de que familias que ocupan, gente que ocupa, que tiene necesidades, así se apoya. Sí. Es una aportación entre todo el club y ya se van, se aporta. Aunque vamos a ir a visitar a fulano, un señor de edad ya grande, mayor, un adulto mayor, pues tiene necesidad de esto, lo otro. Y ya se le apoya. Por ejemplo, ahorita todo motoclub de México trae una... La estafeta. Una estafeta le llaman, ¿no? Es una aportación que da cada club. Ok. Y todo lo que se junta va para una fundación contra el cáncer. Ok. Eso es lo que traemos ahorita. Es en octubre eso. Ah, qué tema. Está chilo. O sea... Se siente a gusto apoyar, pues. O sea, ustedes hacen como actividades acá para... Actividades, sí. Actividades. O cada club tiene un porcentaje. Tiene que dar tanto cada club. Ya, pues son de que el mínimo son que cuatro mil pesos, pues. Pero si se junta más, está mucho mejor. Sí, sí. Qué gusto. O sea, y es justo lo que te iba a comentar. ¿Hay varios clubs aquí en Alemosí? Sí, hay varios. ¿Qué varios? Siempre, hay muchos, hay varios. Como que siempre veo, o sea, como que... No son muy grandes, ¿verdad? O sea, son... Pues hay uno de... Los más chicos son de siete, diez, diez miembros. Ajá. Nosotros somos cincuenta y tantos, ahorita cincuenta y cinco, cincuenta y siete. Como uno de los más grandes. Ah, pues sí, está grandecito. Sí, está grande. Ya, pues, 17 años también ya. La parca era, era, era motociclista, ¿no? El usador. Creo que tenía motos. Pero no, o sea, a mí me tocó cuando... Digo, no sé si sea esa, se me hace como que relacionado por el tema de Calavera y por lo que él representaba. Pero me tocó cuando fue su funeral que hubo motociclistas. Ah, sí, que había muchos motociclistas. Pero quién sabe. Sí, también aquí. Pues ahí no perteneció a Calavera, no, pero sí era conocido. Sí. Y supongo que, digo, no hay rivalidad, pero tampoco hay una amistad, pero sí se ubican, ¿no? Sí, sí. Uno al otro, ¿no? Sí, sí nos ubicamos. Pues de hecho, pues, es puro carnales, puro carnales, saludos de puros hermanos carnales. Ok. Sí, o sea, todos son... ¿Tienen buena vibra? Sí. ¿O sí hay... O sí hay... Pues no, no. Voy a andar por donde quiera y nunca he tenido problemas. Contrario, saludos. Y entre más eventos sale, uno más amistades hace con otro club. Creo que, bueno, no sé. Está así. Pero me ha tocado como que ver que los grupos de motociclistas como que son más pacíficos, ¿no? Pues hay uno. O sea, no estoy hablando solo del musillo, sino a nivel nacional. Siento que es uno de los grupos menos conflictivos donde, pues... Es que en los clubes hay de todo, así como licenciados, doctores, todo, hay de todo. Sí. Hablamos de todo, ingenieros, una amistad en general, pues, ahí no hay especificaciones que puros de esto, no, hay de todo. ¿Y viajan a ciudades aquí de Sonora? Sí. Sí. Sí, andamos para varios eventos. Pues cada semana, cada seis eventos. Ok. Aniversarios de otros clubes y salen, así. Ah, ok. Que van, otros que no. Ah, o sea, se invitan, así, sí. Sí, hacen aniversarios de Calavera, por ejemplo, invitan a otros clubes a venir. Se manda un flyer y a la página, todo eso y ya. ¿Y qué es lo que hacen en el evento, por ejemplo, en un aniversario? Pues, es un baile de cuentas, es baile, una fiesta. Ok. Fiesta, con el grupo, el rock. Con el contacto y todo eso. Eh, pues ponen gruperos, versátil, rock, de todos hoy. ¿Son más rockeros, verdad? Son más rockeros. Hay una de la mayoría que hacen más rockeros.